buenas tardes hola mira esta tarde veo en el chat así para arrancar quiénes son los profesores de esta tarde pues las profesoras de esta tarde somos laura malo habla hola hola y sandra loza que soy yo y somos de la rioja de plena incluso en la rioja lo primero que quería recordaros es la plataforma del curso vale y así salimos de dudas con las clases que hay la siguiente clase cuando va a ser y la hora de acuerdo veis lo que estoy compartiendo si ya sabéis que la página del curso tiene muchísima información de hecho podéis ver si hay algún aviso podéis escribir en el foro el calendario del curso o ver los los vídeos de otras sesiones vale o de esta pues igual esta mañana o pasado este es el calendario vale entonces estamos en el módulo 3 y hoy estamos sesión 5 que soy miércoles 9 de diciembre de 2020 la de mañana será pues eso mañana terminamos el módulo y será la misma hora de 5 a 7 vale de acuerdo de acuerdo si tenéis alguna duda no me preguntáis vale no nos dé vergüenza ni apuro ni apuro ni nada de eso vale eso por un lado por otro lado voy a compartir nuestra presentación sí micro silenciados nosotras vamos a hablar esta tarde de validación online no sé si si alguno de vosotros ha participado alguna vez en una validación alguna vez en una validación si podéis levantar la mano o los que hayáis participado en una validación alguna vez de lectura fácil eso es bueno yo sí que en la lectura fácil sí también participa participa sobre todo en los bienes en lo de la comisión de las noticias vale ahí trabajamos también la lectura fácil vale alguien más ha validado alguna vez o hay alguien que no haya validado de ellos y he hecho curso también curso también de curso también de lectura fácil vale vale de acuerdo y alguien ha hecho alguna vez habéis hecho validaciones presenciales o sea en persona o o validaciones online en en persona yo también he validado en persona vale yo también en persona vale y online no online no alguien ha validado online no todavía no vale de madrid hay en el chat están diciendo que hay un grupo de madrid que sí vale hay bastante gente que en el chat está diciendo y que de las dos formas que online y que presencial vale de acuerdo vale no sé si os acordáis de lo que nos contó el otro día a david sobre qué hablábamos no hablábamos de lectura fácil y qué es la lectura fácil no sé si si alguien pues me quiere me quiere comentar o preferís que os pregunte yo pues es buscar pues en los textos buscar las palabras a lo mejor que son más técnicas cambiarlas por unas más fáciles porque claro no todo el mundo sabe lo que quiere decir pues ciertas palabras vale quien más me quiere contar qué es la lectura fácil pues poner esto es sencillo y corto para que la gente también lo comprenda vale vale veo también en el chat que pone todo fácil documentos para entender mejor vale yo he validado en el ayuntamiento de ávila la noticia la noticia vamos la sí la noticia es que los documentos que nos mandan en calidad no 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 por favor la persona que no esté hablando que apague los micrófonos vale porque si no va a ser difícil entendernos perdona continúa entonces al validar esos documentos hemos validado uno de la de sanidad también del INSS de aquí de Ávila y nos han hecho y nos han hecho eran palabras muy complejas algunas y claro las hemos tenido que poner más fácil para que se vale más fáciles para que se entendiera mucho mejor y hay palabras en el ayuntamiento que se las trae también eh lo bueno hay un poco difíciles pero ponemos un repadito luego se pasamos a Lorena y sí y poco más vale eh veo que Esther de Aragón tiene la mano levantada hola Esther no era la otra pregunta vale pero puedes puedes contestar ahora si quieres a la otra pregunta también eh no te quedes con las ganas la lectura fácil es eh adaptarse eh adaptar las las letras sencillas las palabras sencillas porque siempre están muy técnicas y así para el futuro leer mejor vale y que documentos crees que son difíciles de entender cuáles son los que los que no entendemos y tendrían que estar en lectura fácil para que los entendiésemos todos por ejemplo las leyes vale por ejemplo vale muchas gracias Esther lo de médicos también las recetas los informes vale de acuerdo gracias Esther veo que también tiene la mano levantada Laura de la Rioja pero no es Laura Malo la profesora eh es una Laura que tenemos aquí Laura no te oímos Laura hola buenas tardes hola es para que se entienda mejor y para que lo puedan entender las personas con dificultades y las personas de otros países vale y y alguien más sí los que son de otros países vale y los mayores para que se pueda entender las cosas mejor vale vale de acuerdo gracias Laura ¿Virginia? ¿Cómo se hace? ¿Virginia ha bajado la mano? pues Lucía de Madrid la gente la gente que no sepa hablar bien vale ¿Alberto? Alberto sí está poniendo el micro también la gente que que no sabe leer que no ha podido aprender vale pero de todas formas la lectura fácil como he puesto en el chat es para todos no solo para la gente con discapacidad es necesaria para algunos y útil para todos para todos efectivamente porque es que si no a ver una ley un informe médico o mirad yo estuve hace unos años fui a un hospital de Madrid para para dar una charla o sea no una charla para contarle a los médicos que necesita la gente con discapacidad necesita que los médicos estén más tiempo con esa persona que tengan una un sitio habilitado para gente por no sé algunas medidas sí que se les ocurra que la persona que sea muy grave yo que sé de por ejemplo que no sabe a ver que ahora mismo no se me ocurre ninguna eh bueno alguna sí es rara que se os ocurra que la para que la persona esté esté tranquila porque en un médico eh están moviéndose cada dos por tres los pacientes los médicos se necesita un aula una sala para que las personas con discapacidad estén tranquilas eso es lo que más o menos lo que lo que queríamos transmitir que la gente o sea que en los hospitales hubiera más espacio que los médicos estuvieran más tiempo con el paciente con discapacidad que le explicaran también las cosas porque es que si no imaginaos o sea si una persona que no tenga discapacidad no lo entiende imaginaos una persona con discapacidad vale Alberto lo que pero bueno además del trato que es muy importante también eso es importante que podamos entender lo que nos está diciendo el médico que como que tenemos que nos tenemos que tomar cuántas veces o sea quiero decir que que eso los informes médicos las recetas que son bueno yo no yo no las entiendo eh o sea quiero decir que es que al final la lectura fácil es es que es buena para es útil para para todos así es para todos y punto eso es eh gracias Alberto eh Marisol Zaragoza mira eh yo como hemos estado comentando antes las recetas según qué letras a veces yo para leerlas me ternizo entonces claro porque son palabras como que resultan muy técnicas entonces claro si lo pusieran a lectura más fácil se entendería mucho mejor como documentos y todo incluso para va muy bien también para los pictogramas en los pictogramas también eh estaría muy bien porque de ponerlo de una manera a ponerlo de otra cambia muchísimo de acuerdo muchas gracias eh veo en el chat a la vez eh bueno eh pues cosas de de derecho de justicia abogados que se dirija al enfermo no al acompañante ya qué razón y venga Ricardo y pasamos ya a otra cosa vale Ricardo que tendría que ser un derecho pero es que mucha gente cuando eh no yo creo que muchas veces la gente no se atreve a actualizarlo porque se piensa que es de menos la gente que lista que piensa que que no se entienden de todo ah no no eso es un eso es de menos perdona todo el mundo necesita ayuda eh desde luego tienes toda la razón yo por ejemplo necesito ayuda para pasar una un obstáculo pero igual puede ayudar a otra persona a otras cosas o sea no es de menos eso es y los que piensan en distrito tienen que ser castigados sí tiene razón pienso eh pienso yo eh no son los demás me gusta el comentario que ha hecho o sea todos tenemos obstáculos pero podemos ayudar a otras personas con con otras cosas que se nos den bien exactamente eso es antes por ejemplo antes yo estaba yo antes he tenido que ayudar a una compañera y no me importaba o sea yo soy incapaz de ponerla ahora en en el horno de mi casa o en el microondas y y además es que por por mucho que lo he intentado es que no sé entonces ya está necesito ayuda y necesito ayuda para muchísimas más cosas bueno en el día a día a mí también me pasa eso Sandra voy a tu trabajo y te tengo que ayudar a ti a llevar una caja de un sitio a otro igual bueno bueno voy a silenciar vale venga continuamos si os parece bien vale hemos hablado de la lectura fácil pero para para que algo esté en lectura fácil algo esté adaptado eh hace falta eh eh que un que un trabajo no que hacen unas personas eh quienes son estas personas que participan en el proceso de hacer lectura fácil o de hacer una adaptación a lectura fácil por ejemplo si las personas de apoyo si yo pienso que también son personas de apoyo eh vale alberto alberto que tienes la mano levantada sí no la gente que tiene que hacer las traducciones es la persona con discapacidad o sea para transformarlo en lectura fácil porque es la persona que lo va en este caso a intentar comprender mira mira nos pone Juan en el chat los validadores vale esa es una parte muy importante de de del proceso de la lectura fácil los validadores vale que que más personas participan personas con discapacidad vale y las personas con discapacidad que 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 papel tienen que hacen se reúnen en sitios y van en sitios en lugares me refiero y entonces con la con los validadores yo que he sido validadora ya os digo en el Museo Cervantes de Valladolid me resultó muy difícil algunos recuadros para validar los los pictogramas validarlos porque claro no los entendíamos vale o sea las personas con discapacidad intelectual somos validadores no veo también en el chat que que aparece la palabra dinamizadores vale y nos falta una persona que es la 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 que empieza el proceso la que adapta o la que o la que hace un texto directamente en lectura fácil pues una guía o algo así ¿sabéis cómo se llama esta persona? ¿el adaptador? eso es está la persona que adapta la persona que dinamiza el dinamizador que hemos hablado y la persona que valida vale la persona que adapta pues puede recibir un bueno todas las personas tienen que tener una formación vale eso es importante y además de tener una formación ya sabemos que es un que es una oportunidad laboral vale es un trabajo con lo cual hay que ser pues responsables la persona que que adapta puede o recibir un encargo por ejemplo un museo como nos contaban quiere que el folleto de una exposición esté en lectura fácil entonces eh se pone en contacto pues con plena inclusión la rioja en este caso no vamos a hacernos publicidad y y nos dice que bueno que quiere que ese ese folleto esté en lectura fácil pues el adaptador lo adapta coge esa información y con esa información eh la adapta lectura fácil vale respetando todo lo que pone en el folleto en el folleto inicial y otra cosa que puede hacer el adaptador es hacer eh un documento desde el principio pues por ejemplo una guía sobre cómo cómo hacer la compra una guía de imagen una guía de de trabajo etcétera vale luego está la persona que dinamiza que es la que está en el proceso de la validación vale y quién me puede explicar ya sabemos que es un dinamizador más o menos pero qué es lo que hace el dinamizador cuando está en las en las sesiones de validación a ver alguien me me quiere contar vale veo una mano levantada espera ahora no la veo Virginia el que repite la lo que has dicho Virginia que repite lo que has dicho ah vale perdona perdona eh hablamos de qué es lo que hace un dinamizador vale en una sesión de validación vale pues hace recoger eh cosas eh de la gente descapacitada vale pero qué cosa recoge pues mmm pues lo que no se entienda pero el dinamizador es un validador no vale o sea él él está en la sesión pero pero no pero no valida no vale y qué es lo que hace él entonces recoge las palabras que le diga la persona descapacitada vale y esas palabras por qué por qué se las dice la persona el validador porque no las entiende porque están bien escritas porque no las entiende vale vale y qué más hace el dinamizador eh y pone pito si hay que ponerlo y hace preguntas sí vale vale y sabéis cómo se llaman esas preguntas no son preguntas de comprobación para ver si si hemos entendido bien el texto a veces son son preguntas trampa ah vale podemos llamarlas preguntas trampa ¿qué preguntas hace? hace preguntas de de comprobación para comprobar que entendemos el texto vale porque a veces nos pasa que que nos preguntan tres cuatro veces seguidas y tendemos a decir sí se entiende sí 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 porque a veces ya estamos un poco más aburridos o cansados y entonces ya no 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 estamos tan atentos entonces nos puede preguntar pero entonces en el texto pone algo que no pone nos puede preguntar ¿no? y y claro y si le decimos sí sí pues nos ha pillado porque no lo pone en el texto ¿sabéis? a eso me refiero con preguntas de comprobación para ver si estamos atentos si lo estamos entendiendo bien y y eso vale y luego además el dinamizador perdonar Raquel a la par Madrid que tienes la mano levantada y luego Marisol sí el el dinamizador lo que hace un poco es es el que va viendo la sesión y va recogiendo las sugerencias que hacemos los validadores de cambios de cambios porque no lo entendamos o creamos que hay una mejor manera de explicarlo fenomenal muy bien Marisol también el dinamizador también te ayuda a comprender los pictogramas también porque los dibujos están no solo los textos sino te ayuda a ver si entiendes los pictogramas eso 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 es lo que ha querido explicarlo ¿el qué? no te hemos oído ah que no que no me oís a ti sí pero no sé si alguien más estaba hablando de fondo o sin más se le ha escapado el micro ah si alguien está hablando de fondo vale 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 eh además el dinamizador no tiene que dar nada por asumido o sea tiene que estar abierto preguntar estar muy receptivo ¿vale? para ir viendo y muy atento para ver qué cosas se entienden porque además hay cosas que que un dinamizador puede entender pero otro validador no ¿vale? entonces eso influye todo y también los pictogramas influyen también vale pero a veces eh hay textos que tienen pictogramas que también es importante entender un pictograma porque hay algunos que son pues eso que son más difíciles de entender o que si no no los has estudiado antes o no los has visto antes no los comprendes eh pero 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 hay textos que pueden ir sin sin pictogramas y pueden ir con una con una fotografía o con una ilustración o otra imagen ¿vale? claro puede ocurrir que no entiendas los textos en ese momento y te ayuden a comprenderlos como los pictogramas claro ellos para claro para eso son dinamizadores vale pero pero quiero decir quien tiene que entender los textos los pictogramas todo sois vosotros ¿vale? así es vale vale y al dinamizador le tiene que quedar claro que se entiende y recoger lo que no se entiende para luego volvérselo a pasar al adaptador ese documento y que el adaptador lo cambie ¿vale? porque a lo mejor el trabajo que ha hecho el adaptador no está bien vosotros sois los que los que tenéis la última palabra o sea perdón o sea sería algo parecido como a un profesor ¿no? por ejemplo algo parecido no es una persona no del todo pero no del todo pero es una persona que os acompaña en una sesión de validación si es online como como se hacen ahora ¿no? pues online y si es en una sala en una sala está durante la validación y se encarga de recoger pues un poco la la las impresiones de ver que se entiende que no se entiende que palabras han quedado pues no están no están claras de organizar un poco como se lee como no sé es un poco como el que el que gestiona toda la la validación ¿no? la sesión y y el que está el que a ver Laura echame una mano que entra en el bucle sería como entre una balanza de un profesor pero parecido y el director de orquesta porque también dirige y maneja y cosas de esas sería algo ahí entre media no vale ni por un lado lo de profesor no me gusta nada sí yo creo que bueno es una persona que ponían por ahí va recogiendo lo que dicen los validadores ¿no? y además quienes habéis estado validando yo creo que es una persona que además intenta que todo el mundo participe por eso es dinamizador de 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 mover el grupo ¿no? es una es una de sus funciones también esa persona tiene que ir recogiendo lo que lo que van diciendo los validadores pues esto se entiende esto no se entiende yo lo cambiaría por esto otro ¿vale? y a la vez intentar que que todo el mundo participe y como ha dicho Sandra asegurarse de que de que eso de que efectivamente se entiende y no se entiende síiii paso página no vale hacer esas preguntas para para ver que efectivamente se ha entendido yo creo que eso sería un poco el resumen de de un dinamizador pero bueno ahora nos ha puesto ahí Sandra una diapo con mogollón de cosas eso es veo aquí que Raquel había escrito organiza los turnos de palabra para que todos los validadores hablen eso es videollamada vale recoge las opiniones recoge la información vale pues veis el dinamizador no es un validador es bueno que el dinamizador conozca a las personas que participan porque cuando te conoces es más fácil a lo mejor saber pues si si alguien está un día pues más despistado o si ha perdido la atención o mil cosas ¿no? luego tiene que tener un rol activo es decir se trata de hacer que todo el mundo participe de que la gente esté esté metida en la sesión de validación que no esté disperso no tiene que proponer vale porque quienes proponéis sois vosotros que sois los validadores y hace preguntas se entiende pues me lo explicas o te puede resumir una idea decir pregunta bueno decirte que lo digas de otra manera y eso y no tiene que dar nada por asumido vale os queda claro sí ¿no? Marisol Zaragoza sí Sandra los validadores de Zaragoza somos en ese momento nosotros ¿no? en ese momento si nosotros no comprendemos un texto los dinamizadores nos ayudan a comprenderlo eso es bueno os explican un poco de que bueno eso es os contesto habéis oído hablar de la palabra contextualizar porque es muy importante también cuando hay cuando haces una validación vale es importante que te expliquen pues qué texto vas a leer cuál es el tema pues bueno si es un folleto como hablábamos de un museo pues mire pues vamos a hacer una validación de un folleto de un museo es el museo tal está en tal sitio y es sobre una exposición porque a lo mejor hay veces que empezamos a leer un texto y decimos pero qué es esto ¿sabes? no entiendo o de dónde viene vale pero él no él no valida validamos los validadores ¿vale? las personas con discapacidad intelectual en este caso vale y ahora vamos a pasar a si me deja que no sé por qué no me deja vale ¿qué es un validador? mira aquí en esta foto aparecen dos validadores y una la chica está en el curso haciendo el curso que nos puede contar que es un validador si quiere Laura sí buenas tardes nos cuentas que es un validador sí es una persona con discapacidad que lee lo primero a ver si se entiende y después entre las chicas que están de apoyo con nosotros miran a ver si se puede entender si no damos otras preguntas trampas a ver si se puede entender mejor o sea tú haces preguntas trampa Laura no no pero a ver si se entiende mejor entonces es cuando se puede hacer alguna pregunta a ver ¿quién te hace las preguntas Laura? vosotras vale y para ser validador puede ser cualquiera cualquier persona con discapacidad intelectual sí pero tienes que hacer algún curso sí pero sí o no sí creo pero tienes que hacer un curso lo primero para formarte vale o sea es importante tener formación todas las personas no pueden no pueden ser validadores tienen que tener formación en accesibilidad cognitiva igual que las personas que adaptan tienen que estar formadas y el dinamizador también vale y que más cosas Laura cuál es el papel del validador qué tiene que hacer así en un pero en cortito no me digas leer una vez qué tiene que hacer el validador cuál es su trabajo porque se entienda bien lo de la lectura para que otras personas puedan entender todo vale y hay otra cosa que es muy importante que la hemos comentado antes que es una oportunidad para encontrar trabajo vale gracias Laura es una oportunidad laboral porque además es un trabajo que que sólo podéis hacer vosotros y es una oportunidad laboral lógicamente por eso hay que hay que tomárselo en serio porque si hacemos una validación y hoy estoy un poco más disperso o no me apetece es mejor decir oye paramos y seguimos en otro momento que hacer una validación y que y que sea un churro y luego no lo entienda nadie vale y dicho esto seguimos no sé si alguien quiere mirar en el chat es que el chat no lo no sé por qué no lo no lo veo bien vale perdón Sandra alguien tiene micrófono si no le importa esa persona porque se oye mucho ruidito de fondo sabe como como burbuja o algo así vale apagamos los micros vale cuando no hablemos vale veo aquí que hay un montón de comentarios en el chat el validador dice que cosas son complicadas y no entiende vale vale pues ahí lo tenemos es una persona con discapacidad intelectual tiene formación comprueba que el texto en lectura fácil se entiende y que ser validador es una oportunidad laboral vale y ahora ya vamos a hablar un poco bueno os voy a lanzar la pregunta y si queréis levantáis la mano y bueno o elijo yo y hablamos vale contestamos a estas preguntas es igual validar online que hacerlo en persona y qué diferencias hay es igual vale pues elijo mira Araceli por ejemplo ¿está por ahí Araceli? pues no es igual lógicamente porque por ejemplo nosotros cuando hemos tenido que validar online la dificultad que hemos tenido es la plataforma que utilizamos para comunicarnos si no podemos compartir un documento y no podemos leerlo bien pues dificulta mucho el poder validar online vale y después de empezar este curso ¿habéis hecho alguna validación online? la que hicimos el otro día con el grupo de Madrid y utilizamos el drive y la verdad que genial mucho más sencillo yo creo que participaron mucho más y la verdad que muy bien vale de acuerdo ¿qué más diferencias hay? por ejemplo Beatriz Robles perdona disculpa me puedo repetir la pregunta es que estamos hablando de si es igual validar online o hacerlo en persona ¿vale? y qué diferencias hay yo creo que no es es mucho muy diferente validar en estar en una sala que estar en por el móvil yo un ejemplo yo a los cursos me conecto por el móvil pues para mí sería un inconveniente porque tendría que entrar y salir de del zoom para poder conectarme por para ver lo que lo que me prefieres una validación en persona sí claro pero ahora por las circunstancias no sé vale sí eso es ahora validar online está la orden del día o sea es algo que que con bueno con esto del coronavirus y no podernos reunir y juntar y hacer actividades pues claro es más habitual ¿quién más? mira Laura de la rioja Laura de la rioja Laura no te oímos sí sí ¿qué nos querías comentar? sí sí perfecto ¿qué nos querías comentar? porque es mejor hacerlo en persona que validar online ¿y por qué crees que es mejor? porque hombre te tienes que conectar al ordenador tienes que mirar todo para ver si está bien instalado y todo y en persona aunque ahora con lo del COVID pues no se puede pero sí que es mejor en persona pero es mejor porque es más fácil porque te... no tienes que meterte en una reunión vaya que que está todo hecho ¿no? en persona sí vale pero bueno hay una cosa también muy práctica con una bueno haciendo una validación online la puedes hacer desde desde otros lugares desde cualquier sitio ¿no? tú estás con el ordenador y incluso es más fácil para cuadrar unas agendas o o lo que sea ¿no? sí, sí vale en el chat hablan también de que no es lo mismo que las circunstancias nos obligan a que sea online pero la mayoría prefiere presencial ¿eh? vale y luego además que para para el dinamizador Marisol Zaragoza Sandra a ver yo a ver ahora el tema de la pandemia es lo que ha dado un parón hombre por lo presencial si puede ser mejor lo que pasa que en online ahora porque no queda otro remedio pero es que a veces el zoom unas veces deja entrar y otras veces no deja entrar entonces claro se crea como confusión entonces claro si en ese momento no puedes entrar ya no te puedes conectar pero ¿y por qué no puedes entrar? no sé porque en el zoom por ejemplo hay veces que a mí por lo menos me ha ocurrido hay veces que deja entrar me ha dejado entrar y otras veces no no sé por qué hay limitaciones no puedo entrar y he podido entrar o alguna vez no he podido entrar pero ¿te refieres en alguna validación o en algún zoom que había mucha gente? en un zoom que había mucha gente claro es que a veces pasa cuando es un una reunión en la que va a participar muchísima gente pues por ejemplo la manifestación online que hubo el 25 de noviembre pues ese día si te conectabas igual con el tiempo justo pues ya no podías entrar porque estaba ya se había conectado todo el mundo que podía conectarse ¿vale? entonces igual cuando quieres conectarte a un evento en el que va online o alguna actividad online o una formación en la que va a participar mucha gente es mejor que te conectes con tiempo porque así la persona que organiza el zoom te ve y estás ahí en la sala de espera pero de los primeros ¿vale? Alejandro ay perdona tranquila me conecté con tiempo pero como había tanta gente ya no puedo entrar ya nada es que a mí a mí me pasó un día pero al día siguiente me conecté creo que tres cuartos de hora antes y ya claro entré yo también tuve ese problema el primer día fue un jaleo estuve una hora y media intentando conectarme y me perdí casi toda la clase pero bueno eso quiere decir que fue un éxito la iniciativa porque si ya si estaba todo el mundo conectado fue un éxito Alejandro que tienes la mano levantada bien yo lo que quería decir es que el problema claro con estas tecnologías es que muchas veces hay o colapso o o fallan es decir que intentas entrar pero pero tienes que volver a salir y luego has de volver a entrar y aún así y aún así falla claro mientras que ahora tal y como está la situación evidentemente no queda otra mientras que en una validación en persona digamos hay un grupo de gente y entonces la digamos perdón resulta más más fácil pero claro tal y como está la situación es eso es es complicado yo creo que puedo decir una cosa sí vale yo que soy así bastante optimista me gusta estoy leyendo el chav y todos coincidís en que en que es más complicado hacerlo online estáis poniendo los peros y a mí me gustaría decir una ventaja seguramente bueno todos los que estáis aquí habéis validado en en vuestras ciudades vale en Madrid en La Rioja en Aragón Asturias Murcia vale no sé si me dijo alguien y yo pregunto alguna vez habéis validado los de Aragón con gente de Madrid y los de Asturias con gente de La Rioja no y no os parece que es una oportunidad para validar con otra gente que no habéis validado nunca pero que está muy lejos y que de otra forma no se podría hacer sí yo creo que sí que también a ver también es verdad que también se ofrece digamos esta posibilidad no de poder hacerlo con otras personas otras comunidades o de otras partes también esta sería digamos en mi opinión la ventaja claro a tanto pero la ventaja por ponerle algo digo por ponerle algo bueno vale sí 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 por supuesto en vez de tener que coger un autobús nos vamos hasta Murcia porque queremos validar con los compañeros de Murcia o con los de Asturias o con los de Madrid pues bueno nos conectamos en un chat y así validamos con diferente gente de la que validamos habitualmente por poner algo positivo vale Laura puedo intervenir desde luego ah sí mira Olga hombre como una gente de internet eres la jefa bueno sí la presidenta simplemente es que me ha interesado mucho lo que acabas de decir porque precisamente de hecho no está aquí creo que el compañero que participó de Asturias pero sí esta ida por ejemplo y sí que ahí tuvimos un proyecto con Bancademia un proyecto de banca sabes el banco en el que participamos personas de Madrid de Extremadura de Asturias y yo no recuerdo más pero había de varios sitios y fijaos que bien o sea que tuvimos que bueno hacer a la gente viajar para hacer las validaciones en fin fue un lío y fijaos que que interesante hubiera sido tener esta preparación esta formación y que interesante va a ser va a ser para poder hacer ese tipo de proyectos lo que dice Laura que podamos validar desde muchos sitios a la vez vale vale yo ya me callo ¿vale? y luego yo quería comentar otra cosa que luego además hay que tener una cosa clara el COVID esperemos que que en primavera ya se largue y no lo volvamos a ver nunca más pero sí que es cierto que que algunas de las cosas que ha traído el esta pandemia ¿no? el COVID ha sido pues el teletrabajo todas las cosas que se hacen con el ordenador y esto se va a quedar porque porque estamos viendo que funciona que que se puede hacer entonces se va a quedar y hay que y hay que estar al día y y hacerlo vale que que va a haber claro que va a haber validaciones presenciales claro que sí pero que habrá muchas también online aunque no haya coronavirus vale y entonces hay que hay que aprenderlo y bueno intentar aprender aprender todos para para hacerlo de la mejor manera posible para todos y los trucos pues para para que no nos pasen las cosas que nos pasan vale vale y ahora ya sí claro perdón que te he cortado eso es lo que han dicho y lo que han dicho los demás eso se resume un poco dentro de lo malo hay lo bueno con que lo malo hace cosas pero luego hay cosas buenas eso es y ya dejo ya de seguir gracias eh vale vamos a a hablar ahora bueno de de cómo cómo nos preparamos no para hacer una una validación online que además me estoy enrollando mogollón y a lo mejor no dejo tiempo a la obra vale eh cómo nos preparamos para validar eh para hacer una validación online qué creéis que que hay que hacer alguien levanta la mano o o por ejemplo vale Raquel Raquel a la par bueno pues hay que tener la mesa despejada yo creo y solo tener pues un cuaderno y el texto impreso que estamos trabajando vale pero antes de llegar a a ya al momento de de tener el el texto y la mesa despejada vale nosotros cuando vamos a hacer una validación online tenemos que 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 tener el texto verdad sí y tenemos que haberlo leído algunas varias veces vale y en ahora ahora voy contigo Ricardo y en algún momento tendremos que saber eh qué día es la validación dónde me tengo que conectar sí el el momento sí Ricardo dime sí buscar el momento y la hora igual vale y eso como y eso como lo sabemos eh porque tendremos un un mensaje un correo electrónico eh pues en el que nos van a decir qué día es la validación la hora eh cuál es el enlace para conectarnos eso no me va el no me sabe el el dinamizador no el dinamizador sí puede ser o bueno o la persona que que organiza la la validación pero por ejemplo eh para la validación de mañana ya visteis que había un mensaje la plataforma un correo electrónico y con las instrucciones para para podernos descargar la la práctica o sea la práctica la validación vale que Paloma ha estado comentando que no se la podía descargar bueno pues en ese mensaje aparecía eh cuándo va a ser la validación dónde está el enlace para conectarnos y cuál es el texto vale ves veo aquí Marisol que contesta el momento la hora el día y el enlace eh nos mandan un correo electrónico para saber la hora Esther de Aragón dice encender el ordenador mirar si tiene wifi mirar que eh si se puede entrar bien al al zoom leer el texto antes para saber dónde y a qué hora estar mensaje en correo electrónico vale y una vez que que comprobamos que 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 tenemos el texto y todas las instrucciones para conectarnos eh el día de la validación qué tenemos que hacer con ese texto qué tendríamos que hacer guardarlo en una carpeta leerlo vale leerlo y descargarlo en el ordenador leerlo vale veo aquí también eh alguien que dice eh Sonia yo no no pude entrar en el enlace vale pues después lo lo vamos a intentar solucionar vale vale leemos el texto una vez y si y si nos apetece que no es obligatorio podemos mmm ir apuntando alguna cosa que no entendamos pero eso eso no hay que hacerlo si para mañana eh para mañana solo tenemos que leerlo y en general para el resto de validaciones online vale eh y cómo tiene que ser el el lugar en el que validamos cómo tiene que ser el lugar eh Marisol que veo que tienes la mano levantada o Lucía una de las dos tranquilo tiene que ser tranquilo con buena iluminación natural y si en ese caso no se puede pues iluminación artificial vale y tiene que ser un sitio cómodo sí cómodo pero en plan como en un sofá se puede hacer una validación o en la cama no una silla vale 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 y qué más hay que cuidar cuando no nos vamos a a bueno cuando vamos a conectarnos a una validación a una sesión pues que no haya trastos detrás de de ti o algo raro o que alguien está haciendo el payaso detrás vale así y se puede validar con música de fondo puede sí así se puede Ricardo no es una música relajante yo por ejemplo cuando alguna vez te escribo algo me pongo música relajante y puedo pero a lo mejor la persona que está haciendo la validación contigo está oyendo tu música y le molesta bueno bueno yo no te preocupes es decir que cuando hacemos una actividad en el ordenador solos pues igual la música nos concentra a mí también me concentra muchas veces pero claro si hay más gente a lo mejor a otra persona la música pues que me pongo le parece una birria o no le gusta o le desconcentra vale y y además nosotros tenemos que cuidar nuestro aspecto sí vale y cómo cómo podemos salir si yo estoy en casa como con la ropa de estar por casa o el pijama que tengo que es muy calentito se puede en pijama no en ropa ella una ropa adecuada tampoco ir elegante por decirlo así que sea de normal de ir por la calle y ya está vale y aseaditos peinaditos porque vamos a salir en imagen si no queremos salir pues lo de siempre apagamos la cámara y ya está vale veo aquí así es totalmente de acuerdo estoy sí ay que se me ha ido el chat lo tenía que abierto pero cuando hemos dicho Sandra lo de la música eso despista mucho también porque tienes el texto y luego la música entonces no te puedes concentrar casi eso es eso es lo que lo que hablábamos verdad con Ricardo que con que a veces nos nos ayuda a concentrarnos pero claro si estamos con más gente a lo mejor estamos estamos molestando veo aquí que dice Raquel a la par la mesa despejada sin música de fondo cuaderno para apuntar lo que no entiendo bien peinado y aseado como si fueras a trabajar normalmente porque hemos dicho que es un trabajo e intentar tener la habitación solos que no haya gente no estar en el salón ropa cómoda y bien hay que cuidar el aspecto y que no también perdón Virginia también también pues te preguntas si porque hay a veces que decimos sí por decir sí porque estamos cansados o nos pasa algo o no hemos escuchado bien y decimos sí por decir sí ya y hay a veces que no no hemos escuchado pues lo que tenemos que escuchar por eso hace preguntas también eso es por eso es importante que el dinamizador pues esté pendiente y si conoce a las personas pues pues mejor porque así puede saber si alguien está un poco más despistado ese día o si no le apetece o bueno y poner una solución vale o cambiar la reunión o intentar hacer alguna dinámica para que estemos más concentrados vale y una vez que ya tenemos el sitio nosotros estamos preparados tenemos la el correo electrónico la dirección para pues para para conectarnos a la gente. En verdad nuestra sesión la sesión nuestra hora, la sesión nuestra hora nuestro día y llega el día de la validación y que tenemos que tener encima de la mesa ya hemos dicho que un poco que hay que estar un poco organizado un poco ordenado no pero que tenemos que tener a mano pues el papo el texto ya y más luego por ejemplo o sea que esté todo despejado y limpio y bueno y sobre todo pues guardar una buena imagen o sea que sea así ropa más bien normal no con el pijama y sobre todo que estemos cómodos y bueno y luego aparte del texto todo lo demás necesario, el bolígrafo vale eso es lo que tenemos el texto, nuestro ordenador como comentábamos antes bien cargadito o la tablet o el móvil el texto si es en papel mejor porque nos va a resultar más cómodo que estar saliendo de la reunión, bueno saliendo mirando a la vez el texto y estar en la reunión a la vez impreso en papel es más cómodo luego tener unos bolis y ya prepararnos para la validación online que está allá, os la va a explicar mi compañera Laura te paso la palabra por fin le toco pero pásalas ahora no se le oye nada se ha dormido no verdad yo por favor estoy súper atenta a todo lo que ahora se te ve ahora se me ve vale venga a ver que verde es más bonito de fondo si os parece vale que me voy a sacar aquí el chat yo también chatea porque no me sale mira y seguimos admitiendo a gente vale y los participantes también vale vale ¿se me oye entonces? sí sí se te oye vale perfecto alto y claro alto y claro a ver os voy a explicar lo primero cómo va a ser la validación de mañana porque yo he estado leyendo en el chat que alguien decía sería bueno que que para que para acabar este o sea que en este curso hiciésemos también una validación de algún texto pues eso es lo que vamos a hacer mañana vale mañana vamos a validar un texto ese que os mandamos un un correo para que os metieses en la plataforma y lo descargaseis que algunos habéis dicho que habéis tenido que habéis tenido problemas vale entonces os voy a explicar cómo va a ser la validación de mañana vale ahí pone que habrá seis salas error porque va a haber siete vale porque aunque somos seis comunidades autónomas las que estamos participando en este curso entre plena inclusión y entre Vodafone Madrid como son más compañeros que en el resto de comunidades va a haber dos salas vale ¿alguien sabe qué son las salas en el Zoom? es que se me va el chat sí sí a ver a ver Virginia no pues no pues me aquí no sé lo que significa eso ay tú que has hecho como en el pasapalabra que le dan al al bombo antes de oír la música vale las salas ¿qué creéis que será? que nos vamos en un pasillo nos vamos moviendo no son unas salas que nos reunimos nos va a meter alguien y nos reunimos con cada uno con nuestra comunidad autónoma yo creo eres Lorena ¿verdad? la que estás hablando sí pero Lorena ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a ir buscando salas habitaciones por ahí o no? no no son unas son como unos grupos vale son online como esto ¿vale? sí lo único que en lugar de estar todos a la vez ¿vale? vamos a estar en grupos vale porque ahora creo que éramos 57 ¿os imagináis 57 personas validando a la vez? no pues sería sería un poco un poco locura ¿no? entonces pensando en que la sesión de validación se puede hacer más fácil y tenga un mejor resultado Lucía de Madrid tienes la mano levantada ¿Lucía? ah sí iba a decir iba a explicar lo que era Sara pero ya no ha dicho la compañera ah vale perfecto bueno pues efectivamente o sea van a ser grupos más pequeños ¿vale? cada grupo va a estar con su comunidad autónoma ¿ok? entonces la Rioja va a estar con la Rioja Murcia va a estar con Murcia Castilla y León que antes yo creo que me los he dejado Castilla y León que había alguien que preguntaba mañana solo Castilla y León no mañana validamos todos ¿vale? de hecho nos tenemos que meter todos en la reunión igual que hoy y luego nos llegará un aviso que os voy a enseñar luego para meternos en cada sala ¿vale? cada sala va a tener un dinamizador Bárbara Bárbara ¿has levantado la mano? te la bajo Bárbara Bárbara si estás hablando no te no te oímos vale cada sala va a tener un dinamizador Virginia ¿Virginia? ¿y cómo no vas a meter en esa sala? pues a empujones ¿os parece? no es que mi primera vez a ver ahora en la siguiente día pues lo os lo explicamos ¿vale? a ver cada sala va a tener un dinamizador antes ha explicado Sandra lo que es un dinamizador ¿vale? entonces vosotros tenéis un texto que está adaptado a lectura fácil acordaos de tenerlo en papel porque es más cómodo a la hora de la sesión de mañana y luego con un dinamizador ¿vale? con un dinamizador es el que os va a ir haciendo esas preguntas bueno ahora lo vamos a ver la sesión se va a grabar también ¿vale? ¿y quién es el dinamizador? eso vale pues en cada comunidad autónoma será una persona tú Virginia estás en Madrid en Madrid pues sé que va a haber dos chicas creo ¿no Sandra? ¿vale? no recuerdo ahora los nombres pero vais a tener un dinamizador de vuestra comunidad autónoma ¿vale? vale para que Olga que va a hacer las salas va a hacer los grupos lo tenga fácil ¿os acordáis que el primer día hablamos de renombrarnos? sí ¿quién se acuerda que era renombrarnos? cambiar el nombre poner el nombre en la entidad y la localidad vale pues vamos a hacer una cosa para que a Olga le sea fácil el meternos en cada sala por grupos por nuestra comunidad ¿vale? nos vamos a renombrar mira yo me voy a renombrar ahora ¿sabéis que es donde están los puntitos? ¿vale? vamos a poner primero la comunidad autónoma de la que somos con mayúscula y después en minúscula nuestro nombre no sé si estáis viendo cómo me ha quedado a mí ¿lo veis? no no se ve no se ve no lo veo no vale pues imaginaros Virginia de Madrid ¿no? pondría Madrid con mayúscula punto y luego Virginia en minúscula ¿vale? así nuestra compañera Olga va a ir viendo La Rioja Castilla León Murcia y va a ser mucho más fácil ¿vale? pero perdona que te interrumpa yo tengo la fundación de donde estoy y lo de Madrid vale pero escuchadme esto es para mañana si después os queréis poner vuestro apodo vuestro apellido lo que queráis ¿vale? pero para que mañana sea más fácil hacerlo nos vamos a aparecer todos como hemos dicho primero la comunidad autónoma en mayúscula Murcia Asturias Castilla León Madrid La Rioja Asturias ¿vale? y luego nuestro nombre pero perdona pero que la fundación de donde eres no la ponemos no, no, no solamente la comunidad autónoma para mañana luego os ponéis como queráis ¿vale? hay que poner o Castilla y León o Madrid o Asturias o Murcia o La Rioja o ya no sé a quién me dejó ahora ¿vale? cada uno de la comunidad autónoma y vuestro nombre mira Lorena acabo de ver que ha puesto La Rioja en mayúscula y Lorena genial ¿vale? entonces eso para facilitar el trabajo antes de empezar la sesión antes de irnos a cada sala hay una mano levantada Marisol Sí mira yo es que lo que puse es Marisol Plena Inclusión Zaragoza es lo que puse vale pero lo que pusisteis en su día estaba bien para renombrar para veros vuestros nombres pero mañana lo importante es ver primero la comunidad autónoma de la que sois ¿vale? porque nos vamos a juntar por comunidades autónomas vale entonces ¿qué ponemos primero? la comunidad autónoma en mayúscula vale Zaragoza o Aragón Aragón vale Aragón punto Aragón en mayúsculas punto Marisol en minúscula vale Aragón punto Marisol en minúsculas vale ¿y la entidad? no vale solamente esa información para mañana vale gracias vale y entonces lo hacemos mañana si queréis hoy pero vamos si lo podéis ir dejando hecho mientras yo sigo explicando mejor ¿vale? porque mañana antes de irnos a las salas volveremos a repetirlo todo ¿vale? pero si lo dejamos si entramos ya todos con eso hecho muchísimo mejor eh voy a intentar pues vale Lucía sí tengo una pregunta vale luego luego después de la sesión de mañana para bueno para la semana siguiente ya sería como antes nuestro nombre como queráis la fundación y luego la comunidad autónoma o como lo hacemos ahora a ver como queráis si lo queréis dejar así hombre lo que es importante es que haya un nombre porque ahora cuando habláis si aparece yo que sé Macintos 27 vale o PC 28 pues no sabemos quiénes sois y es un poco complicado yo ahora cuando levantáis la mano ahora veo a Madrid Virginia de Madrid también no sé si ha hablado ya o quieres hablar yo os veo el nombre si es que si está bien solo ya sabes si está bien muy bien Virginia genial ¿vale? vale muy bien lo estáis haciendo vale es que ahora me he hecho un lío yo aquí a ver a ver si no no os preocupéis porque mañana pero era por por adelantar trabajo ¿vale? os acordáis que es donde los puntitos cuando sale vuestra imagen en el zoom en el del vídeo pasáis el ratón por la parte derecha y salen tres puntitos y pinchábamos ahí y aparece renombrar sí lo que pasa que le daba a participar a participantes y antes me salía renombrar y ahora no me sale no sé por qué creo que te puedo renombrar Marisol vale entonces no lo sé claro entonces aquí voy a buscar un participante y entonces ahí aragón.marisol ay que no sé lo que he dicho aragón.marisol sí perfecto eso sería vale pues lo pongo en buscar un participante y cuando pongo a todo eso entonces le doy a enter pues claro vale escuchadme y si no para no entretenernos ahora más con eso si no le decís a vuestras personas de apoyo que os echen una mano vale Alberto dejo separación en el punto como quieras Marisol vale yo lo he escrito aragón.marisol y le doy enter vale venga a ver a ver que aparece Marisol Alberto Durán pero es que le doy enter y no deja luego pone Marisol no te preocupes que lo miramos al final vale que yo creo que vamos a acabar antes lo miramos al final y si no con tu persona de apoyo vale pero es que ahora como no me deja si antes me ponía a renombrar ahora no me deja lo miramos lo miramos pero pon el nombre y luego le das a ok venga no estemos en pánico al final dedicamos un ratito si podemos a resolver estas dudas vale vale ah en los puntitos estos en los puntitos ah ya lo veo yo lo veo ya le doy a ok vale sí vale venga pues ahora le daba al ok Alberto Madrid oye espero que os haya llegado le daba al ok vale Alberto Madrid nada vale el anfitrión ay joder bueno veis la diapositiva que aparece ahora sí pues que sepáis que yo me he asustado y he dicho ay madre mía quien me está invitando a entrar a una sala esto es lo que os va a aparecer mañana vale mañana cuando ya estéis organizados los grupos por comunidades os saldrá este mensaje vale vale entonces le tenéis que dar a entrar y ya estaréis con vuestro grupo pues son los de Aragón con Aragón los de Madrid con Madrid vale es muy sencillo vosotros solamente os aparecerá este mensaje y le tendréis que dar a entrar una cosa pero se hace desde la plataforma a ver vosotros mira en este caso vais a ser súper comodones tenéis que trabajar muy poco luego ya ya os haremos trabajar en otras cosas en esto el único esfuerzo que tenéis que hacer ves Alberto lo tienes bien puesto Madrid y Alberto vale vuestra comunidad autónoma y el nombre es el único esfuerzo que tenéis que hacer mañana luego la validación vamos vale vale con eso nosotros ya nos encargamos de organizar las salas y si pero mañana entramos con el mismo enlace que hoy si si mañana entráis mañana entráis como siempre porque de primeras nos vamos a ver todos juntos vale a eso es a donde quería llegar que no me estaba explicando bien o no te estaba entendiendo yo Alberto no no yo no me estaba explicando bien Laura Laura que soy Lorena y entonces tenemos descargado eso y lo sacamos en papel a ver lo que ha dicho lo que ha explicado antes Sandra vale para la validación luego vamos vale pero para la validación mejor tenerlo en papel vale pero vamos por partes ya sabía yo que con lo de las salas íbamos a entrar en pánico vamos por partes mañana nos entramos en la reunión como cualquier otro día conectamos un ratito antes echamos la charleta del principio vale nos saludamos nos saludamos si alguien tiene un problema como antes a Paloma para mandar un chat privado le ha explicado Ricardo Zavala vale bueno pues nos saludamos y ya volvemos a explicar cómo va a ser la sesión y cómo nos vamos a meter en las salas vale vale yo os estoy adelantando lo que va a pasar mañana entonces como ya todos vais a estar identificados por vuestra comunidad autónoma vale a todos os va a aparecer este mensaje que estáis viendo ahora en pantalla le dais a entrar y os llevará a un grupito más pequeño vale pero vosotros no tenéis que hacer nada más que darle a entrar estamos no eso te lo tenéis fácil vale y por qué puñitas no después estaréis validando con el validador haremos la validación online y al rato os aparecerá este mensaje a la hora o así vale que es para salir ya de la sala pequeña y volver a la reunión en la que estamos todos y poner en común lo que hemos trabajado en la validación vale vale pero no hay que sacar ningún papel no hay que sacar ahora solamente estamos pensando o sea solamente os estoy explicando cómo nos vamos a conectar mañana en las salas en la primera en esta tenéis que pensar poco tenéis que hacer poco porque solamente le tenéis que dar a entrar vale pero es que en esta todavía tenéis que hacer menos ¿sabéis por qué? porque veis que ahí pone quedan 55 segundos para salir de la sala entonces si le dais a salir bien y si no nos preocupéis porque os va a sacar y vais a volver a la sala ¿vale? mañana lo volvemos a repetir ¿eh? pero vosotros no os tenéis que preocupar pero vosotros no os tenéis que preocupar de nada mañana os conectáis al curso igual que hemos hecho hoy ¿vale? hablamos ¿a qué hora será que yo acabo de entrar ahora que he estado con una cosa de con Belén de Madrid y eso a qué hora será mañana? va a ser como todos los días a las 5 ¿vale? a las 5 mira Luis Antonio eres el que estás hablando ¿verdad? sí sí estábamos diciendo que nos vamos a renombrar y vamos a poner primero nuestra comunidad autónoma para organizar los grupos más pequeños para la validación y a la hora de organizarlos necesitamos ver vuestra comunidad en este caso tú tendrías que poner Aragón en mayúscula y luego Luis Antonio estoy viendo ¿vale? te renombras en los puntitos ¿vale? pero como he dicho al final vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo y solucionamos esas dudas ¿vale? vale una pregunta donde he puesto Aragón punto Marisol sí es que le he dado a los 3 puntitos y al ok ya lo he hecho muy bien Luis Antonio perfecto vale Marisol al final de la clase lo intentamos solucionar porque algo pasa con tu renombrar ¿vale? pues es que no sé no te preocupes Marisol lo solucionamos luego vale gracias vale y de verdad lo digo no os preocupéis porque va a ser mucho más sencillo de lo que parece entramos a las 5 o bueno a las 4 y media nos vamos conectando hablamos nos saludamos ¿vale? yo a las 5 menos cuarto quiero entrar en autogestores que tenemos luego entraré en esto vale pues entonces a las 5 volveremos a explicar cómo va a ser la sesión de mañana ¿vale? pero yo os quería adelantar que va a ser por salas que os va a aparecer este mensaje al principio ¿vale? este para entrar en la sala y luego aparecerá este para salir pero bueno vuestro dinamizador también os lo explicará ¿vale? vale va a ser más sencillo de lo que parece que veo que os estáis quedando un poco ¿para Rioja? perdona ¿Laura? ¿para Rioja quién va a ser nuestro dinamizador? pues estaremos Sandra y yo ¿vale? vale de acuerdo gracias vale entonces resumiendo y con tranquilidad entramos a las 5 empezamos volvemos a explicar otra vez cómo va a ser todo y después nos vamos a cada sala que va a ser muy sencillo ¿sí? ¿sabe quién es el dinamizador de Ávila? en Castilla y León pues serán o Esther o Eva creo que iba a ser Esther pero no lo tengo no lo tengo claro mañana vale mañana al empezar la reunión ya vamos a pedir que cada dinamizador se presente ¿vale? venga voy a avanzar que creo que os estoy haciendo entrar en pánico con lo de las salas ¿vale? entonces una vez que estemos en los grupos pequeños ¿vale? vamos a hacer una sesión de validación nos presentaremos porque bueno ya que somos pocos lo que pasa es que como cada dinamizador va a estar con su comunidad autónoma pues lo más seguro es que ya nos conozcamos todos pero bueno si no pues bueno nos presentamos aquí como tenemos nuestro nombre es más fácil dirigirnos a las personas por su nombre porque aparecen en la pantalla ¿vale? y otra cosa que vamos a hacer es el dinamizador va a explicar algo del texto que vamos a validar ¿os acordáis que antes Sandra ha hablado de contextualizar? que es una palabra así igual un poco rara ¿vale? sin más lo que el dinamizador va a explicar es si ese texto Laura Laura esa palabra rara que has dicho ¿la puedes repetir? bueno digo yo a ver contextualizar pero bueno lo que quiere decir es que que os va a explicar ¿vale? para que vosotros tengáis una idea de si el texto es una novela si es una guía si es una las instrucciones de cómo funciona un aparato si es un texto sobre el COVID si es una sentencia ¿vale? porque es diferente o sea entonces va a explicar un poco de qué va el texto Jesús nos silenciamos para no cogernos el COVID online yo creo que eso va a ser un poco imposible el COVID online hay una pregunta en el chat ¿eh? preguntan ¿las personas de apoyo también accedemos a las salas? sí, sí a las salas acceden todos ¿vale? accedemos o sea de hecho los grupos se van a hacer van a estar las personas con discapacidad intelectual y las personas de apoyo todos acceden a las salas ¿vale? ¿cómo te llamas? ¿yo? yo, Laura vale Laura una cosa que llamas Marisol te acabas de cambiar perfecto genial Aragón Marisol gracias vale estoy viendo que la gente ya está está bien espero que mi compañera Olga me lo agradezca ¿vale? venga pues lo he dicho todo lo que estás sufriendo hija ¿ves? ¿ya le ha salido? menos mal porque es que si no estaba vale pero bueno el ser tenaz y cabezota está bien también gracias compis porque esta parte es lo que nos ayudaba a avisarnos soy muy cabezota yo también ¿eh? perdona Marisol no pasa nada que soy muy cabezota yo también como no me ha parecido el renombre se me hacía raro como soy muy cabezuda he querido probar está muy bien insistir está muy bien insistir hasta que lo consigamos ¿vale? venga pues entonces lo dicho nos meteremos en cada sala nos presentaremos y el dinamizador explicará ¿vale? un poco pues sobre qué es el texto quién nos lo ha encargado qué quieren que hagamos con él ¿vale? el dinamizador hará preguntas para saber si los validadores han leído el texto ¿vale? en este caso os hemos mandado el texto para que lo leáis primero porque nosotros en algunas sesiones de validación cuando las hacemos presencial es decir cuando las hacemos pues todos juntos en una sala a veces leemos el texto cada uno lo lee en voz baja para él pero si imagináis una sesión online en el que 15 minutos la gente está callada leyendo nos parecía que era un poco un poco raro ¿vale? entonces por eso hemos preferido enviaros el texto ¿vale? que lo pudieseis coger de la de la plataforma para que lo hayáis leído que lo hayáis leído antes y así facilitar el trabajo ¿vale? de cualquier forma el texto luego se leerá por turnos ¿vale? el dinamizador hemos dicho que una de sus funciones es hacer que todo el mundo participe entonces el dinamizador irá dando el turno para que cada una de las personas que está en esa en esa sala lo vaya leyendo eso sí lo leerán las personas con discapacidad intelectual ¿vale? que ha habido por ahí una pregunta es que con los participantes se me tapa el chat hasta que pinto ¿vale? Marina no está conectada se lo digo vale las personas de apoyo pues estarán eso ¿vale? apoyando aprendiendo bueno pues podrán intervenir pero quienes van a leer van a ser las personas con discapacidad intelectual ¿vale? el dinamizador dará el turno a las personas con discapacidad intelectual ¿por qué no me sale? vale yo no sé si alguno ya cuando ha leído el texto ha apuntado palabras o frases que no entendía ¿alguien ha hecho eso? ¿o todavía no? yo no no es decir que sí 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 bueno pues tenemos de todo los asturianos sí lo han hecho o algunos asturianos ya no he visto el texto ¿no has visto el texto Luis? no no pues a ver sí que es importante que el texto lo descarguéis de la de la plataforma antes de mañana ¿vale? si tenéis algún problema nos lo decís a a nosotras o lo habláis con vuestras personas de apoyo que también lo tienen ¿vale? para que os lo puedan pasar porque sí que es muy importante que mañana tengáis el texto ¿vale? Laura ¿el texto lo mandarís mañana? no el texto está en la plataforma os enviamos las las instrucciones para que lo descargaseis ¿vale? pues entonces pues lo descargaré ¿vale? si alguien ha tenido problemas ya digo nos lo decís o nos quedamos al final un poquito o se lo decís a vuestras personas de apoyo ¿vale? yo pues luego intentaré descargarlo y si me da problemas pues ya se lo diré al chico este le apoyo al bueno David el chico este de prácticas ¿vale? ¿Virginia? yo sí he puesto cosas que no entendía lo he puesto porque me lo ha sacado mi la que Tini que es mi 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 pareja de ¿tu persona de apoyo es? sí vale mi persona de apoyo vale pues lo he dicho a ver no es tan importante que hayáis apuntado cosas que de lo que se trata es de hacerlo mañana pero sí que tengáis el texto y si os lo habéis leído antes yo no tengo el texto porque apenas ve a Lorena pues yo sí lo tengo pero lo tengo en una cosa soy Esther ha tenido que llegar por correo si no yo os lo vuelvo a enviar vale no os preocupéis pero os lo envía el correo lo tengo en la clase que me lo ha bajado Tini vale pues seguro que entre vosotros y vuestras personas de apoyo mañana tenemos todos el texto y todas vale vale entonces quien no haya apuntado palabras pues las vamos apuntando cuando vayamos leyendo hola perdona sí una duda que tengo hay dos Virginia yo y Virginia Romeo ¿cómo vas a ver quién es quién? ¿quién es quién? sí pues soy las dos de Madrid sí claro bueno pues no importa una vez que os metáis en cada grupo como ya van a ser más pequeñitos pues ahí si a las dos Virginias estáis en el mismo grupo ya ahí os podréis identificar y si caéis una en cada grupo pues porque de Madrid va a haber dos grupos ¿vale? vale vale entonces si estáis una en cada grupo pues solo habrá una Virginia en cada grupo y si estáis las dos en el mismo grupo pues entonces ya os identificáis por los apellidos ¿vale? vale de acuerdo una cosa el texto ese para descargar que se pone validación a la lectura fácil Laura un segundito me parece que ponía práctica de validación vale pero escúchame Marisol si no David te echa una mano ¿vale? a descargar ese texto vale Laura vale Laura que yo tengo el apellido no pasa nada no pasa nada no preocuparse ¿vale? no pasa nada ah vale que tiene Romero y que había otra Virginia pues mira vale ya estamos identificadas vale venga volvemos ya digo no preocuparse porque mañana todo va a ser mucho más fácil de lo que está apareciendo ¿vale? ¿eh? entonces si la que ha liado pollito me dice mi compañera no estoy pensando si igual era mejor haber entrado mañana a saco y ya está venga estaremos con el texto apuntaremos las palabras y las frases que no entendamos que esto quien ya ha validado pues es lo mismo que en una validación en una validación presencial ¿vale? para ver si se entiende o no se entiende haremos lo que ha explicado antes Sandra que eran las preguntas de comprobación ¿quién se acuerda que eran las preguntas de comprobación? que si lo entendemos preguntas trampa preguntas trampa venga preguntas trampa vale Raquel de Madrid Raquel Cárcamo son preguntas trampas en las cuales pues por ejemplo no no nos podéis cambiar un poco lo que pone en el texto para para comprobar si realmente lo hemos entendido vale yo digo pone en el texto el colegio electoral abre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y entonces yo digo se entiende y decir sí y entonces yo digo a las 9 de la noche puedo ir a votar ¿no? no vale vale porque es verdad lo que hemos dicho antes que al final de las validaciones sobre todo depende de cómo sea el texto pues podemos estar más cansados y cuando el dinamizador dice se ha entendido y la gente dice sí, sí, sí igual es no vale entonces esas preguntas de comprobación son necesarias para efectivamente ver si se ha entendido o no se ha entendido vale o a veces creemos que lo hemos entendido pero al ver una pregunta de comprobación nos damos cuenta de que no era lo que pensábamos vale que no solamente que digamos que sí por no entenderlo sino que a veces bueno pues es necesario el hacer esas preguntas para ver si efectivamente lo hemos comprendido o no vale vale todos los validadores tienen que participar ¿quiénes hemos dicho que eran los validadores? las personas de apoyo las personas con discapacidad ah las personas de apoyo o las personas con discapacidad a las personas con discapacidad vale eh todas las personas con todos los validadores que están en la sesión tienen que participar ¿vale? sí con discapacidad sí vale y luego lo que decimos no hace falta que estemos ay que has dicho que era mejor que vale no hace falta estar tomando nota todo el tiempo ¿vale? porque para eso el dinamizador es el que va a ir apuntando lo que se entiende lo que no se entiende las propuestas de cambio que hacemos ¿vale? no hace falta que los validadores estéis pendientes de apuntarlo todo porque a lo mejor eso os hace perderos del texto no estar atentos a las preguntas que se están haciendo ¿vale? yo sé que hay gente que le gusta apuntarlo todo pero de verdad os digo que es mejor no preocuparse tanto de estar apuntando sino de ir escuchando las preguntas que se dicen las propuestas ¿vale? ¿vale? ¿o no vale? vale, vale sí, sí sí, de acuerdo sí, desde luego hay que respetar los turnos para hablar ¿vale? si es complicado a veces cuando estamos en una validación presencial porque igual todos queremos hablar a la vez pues a lo mejor en una validación online pues igual es un poquito más complicado por eso tenemos que respetarnos las manos por eso es bueno también que sean grupos más pequeños porque lo que hemos dicho imaginaos una validación con 57 personas nosotros en Zaragoza ya hacemos validación con el Zoom los bill de noticias fácil y eso vale antes hemos dicho eres Luis ¿no? el que estás hablando vale es que antes como te has incorporado más tarde pero antes mi compañera Sandra ha estado explicando las diferencias entre las validaciones online las validaciones presenciales y ha preguntado quiénes habían hecho validaciones alguna vez y hay gente que había hecho de las dos ¿vale? hay gente que solamente ha hecho presencial pero hay gente que ha hecho presencial y online ¿vale? bueno pues mañana en la validación online cada dinamizador se encargará de que se respeten los turnos de preguntas ¿vale? y las opiniones también de de todos los de todos los validadores ¿qué va a contar? ¿va a contar solo lo que diga la mayoría ¿os parece? sí todos todos la mayoría o todos 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 ¿cómo se entenderá mejor un texto? si lo entienden de 10 personas 7 o si lo entienden de 10 personas 10 10 10 10 tendremos más probabilidad de que el texto cuando porque nosotros estamos haciendo una labor no solo para nosotros sino ese texto luego va a salir fuera de nuestros despachos lo va a repartir una comunidad autónoma un ayuntamiento nuestra propia federación pero va a ser para más personas cuantas más personas lo entiendan en la validación más probabilidades tenemos de que luego ese texto se entienda ¿vale? sí claro y como hemos dicho antes 7 personas contra menos personas más o sea mejor para entenderlo porque a lo mejor si somos muchos igual vale con menos personas es mejor aquí hay dos cosas con menos personas o sea no podemos hacer una validación con 57 para que lo entendamos 57 porque sería imposible trabajar con tantas personas ¿vale? pero si mañana los grupitos son de 6 de 7 de 10 personas ¿vale? lo que tendremos que hacer es que todo el grupo de personas con discapacidad intelectual entienda el texto que estamos validando y los cambios que hagamos los tienen que entender todas las personas ¿vale? vale y no nuestra validación no está bien hecha del todo no nos vale la mayoría queremos todos ¿vale? vale los validadores que sois vosotros hacéis propuestas de cambio también con el dinamizador y aquí lo que haremos será pues la posibilidad de usar el chat para proponer el cambio levantar la mano y decirlo o como seremos pocos pues igual hablar directamente como estamos haciendo ahora si nos estamos organizando con 57 mañana con 10 mucho mejor ¿vale? lo que hemos dicho se acuerda entre todos cuál es la mejor propuesta de cambio todos ¿sabéis el programa de plena inclusión todos somos todos? sí ¿vale? pues aquí todos somos todos ¿vale? todos no son 7 de 10 todos son 10 de 10 ¿vale? si alguien si alguien hay una una frase que no entiende entre todos tendremos que hacer el cambio que sea necesario para que esa persona también lo entienda ¿vale? a ver hay personas hay personas lo estamos viendo aquí en el grupo en el grupo hay gente que participa mucho hay otra gente que le cuesta más participar ¿vale? el dinamizador lo que tiene que hacer es a esas personas que a lo mejor les cuesta más participar o que les da más vergüenza o que a lo mejor dice yo no voy a decir que no entiendo porque no quiero ser la única persona que no lo entiendo el dinamizador tiene que intentar que esas personas participen ¿vale? y cuando no entendamos algo tenemos que ser suficientemente sinceros para decir que no lo entendemos que no lo entendemos porque si si decimos que lo entendemos y ese texto va para adelante a lo mejor llega a manos de alguien que tampoco lo entiende yo siempre digo una cosa si un texto no se entiende si hay alguna frase algún párrafo que no se entienda no sé si está Laura Meroño Laura Meroño ¿quién ha hecho mal el trabajo si un texto no se entiende? ¿eh? si un texto en lectura fácil cuando estamos validando no se entiende ¿quién ha hecho mal su trabajo? vosotras el adaptador ¿vale? bueno, mal no lo ha hecho todo lo bien que lo tendría que hacer ¿vale? entonces si un texto no se entiende no tenéis que tener ningún problema en decir yo esto no lo entiendo porque los adaptadores tendremos que ponernos las pilas y darle la vuelta para encargarnos entre todos de que ese texto se entienda ¿vale? con lo cual que el texto no se entienda no es un problema vuestro es un problema nuestro ¿vale? ¿quién está poniéndonos música de fondo? que se agradece que se agradece yo no yo no yo no yo he sido yo sin querer no es Antonio bueno hay nada así de musiquita ya está diciéndonos que son menos 20 ya ¿eh? con eso ¿vale? bueno entonces lo que hemos dicho se acuerda entre todos ¿cuál es la mejor propuesta de cambio? entre todos todos tienen que participar y si no se entiende nadie se tiene que preocupar porque no lo entienda porque los adaptadores no lo hemos hecho suficientemente bien para que se entendiese por todo el mundo con lo cual lo tenemos que mejorar ¿vale? bueno cuando se han hecho los cambios ya el texto se vuelve a leer ya con los cambios con los cambios hechos y entonces se supone que ya sería un texto que todos entendemos ¿vale? lo que hemos dicho somos muy gansos y muy pesados ¿vale? todos los validadores tienen que entender el texto será un mejor texto si todo el mundo ha entendido los cambios que hemos hecho ¿vale? las validaciones seguramente mañana no nos va a dar tiempo a acabar la validación ¿vale? porque es una práctica y luego bueno haya cada cual si luego queréis seguir pero es una forma de que de que hagamos una práctica de una validación online que no nos da tiempo a acabarla pues mañana no va a pasar nada pero si es un trabajo que nos han encargado si no nos da tiempo a acabarla ese día pues habría que volver a hacerla ¿a quién se le ocurre qué textos pueden llevarnos pues por ejemplo más de una sesión o más de dos? pues por ejemplo leyes de juzgado y eso se te hace judiciales levantamos la manita ¿vale? Madrid, Lucía por ejemplo cuando vas a a pasar de Mario de por ejemplo las oposiciones vale eso sería complicado y porque sería largo ¿vale? Raquel de Madrid Raquel Cárcamo también por ejemplo testes médicos que a lo mejor son largos por ejemplo prospecto vale hay validaciones que pueden bueno a ver Aragón Alejandro pues por ejemplo leyes de discapacidad que en Aragón por ejemplo nosotros validamos la primera ley de discapacidad hubo un grupo nuestro que lo hizo vale Alejandro ¿y ahí qué pasó? ¿el texto era largo? ¿era complicado? era largo era sencillito ¿o no? no, no, no para nada y estuvimos tres días para validarlo vale porque son textos que requieren y además bueno pues a lo mejor hay que hacer descansos también ¿vale? entonces hay textos que van a ser más más sencillos que a lo mejor en una sesión la podemos acabar y otras que nos van a llevar más días claro Ricardo Zavala Ricardo Sí, sí voy digo que también por ejemplo imagínate tú que tienes una sentencia te mandan validar una sentencia ¿no? y pueden salir datos muy confidenciales ahí con lo cual también tiene que haber mucha confidencialidad ¿no? vale esto no tiene que ver con la bueno sí tiene que ver con la con la validación hay textos por ejemplo bueno Asturias Madrid nosotros que en La Rioja que se validan sentencias en lectura fallos de sentencias se adaptan a lectura fácil a nosotros nunca nos llegan los datos personales ¿vale? es que tenía esa idea hay muchas sí hay muchas cosas en la adaptación de textos que esto me me da me da pie a decir un par de cosas también a la hora de hacer cambios vosotros creéis que podemos en un programa electoral ¿vale? que muchos habéis validado programas electorales un partido político presenta una propuesta que a nosotros decimos pero esto 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 a mí no me parece ni me dio bien podemos cambiar lo que dice no podemos cambiar pero con otras palabras ¿no? pero podremos cambiar el significado de lo que está diciendo no no vamos a validar solamente cosas que nos gusten no vamos a validar de todo vamos a validar de todo y como profesionales nosotros tendremos que hacer un buen trabajo y ser lo que se dice fieles al texto ¿vale? no podemos cambiar el contenido de ese texto porque no nos guste ¿vale? y hay otras veces como es el caso de las sentencias que hay datos que nosotros no vamos a tener y otras veces vamos a tener textos imaginaos pues yo que sé que es un concurso de relatos y tenemos los textos premiados que todavía no se han publicado porque los quieren publicar o no se han anunciado porque los quieren anunciar a la vez publicarlos en lectura fácil pues hay veces que también nos pedirán discreción la confidencialidad que se llama y por ejemplo cuando los que trabajamos en la administración muchas veces nos llevan a nosotros cartas de cosas muy graves con lo cual hay que tener mucha discreción hay trabajos que tienen esa confidencialidad bueno pues nosotros no vamos a ser médicos ni vamos a trabajar datos muy sensibles pero hay veces que un texto lo que se llama cautivo ¿vale? o una novela que van a publicar yo no puedo ir y lo que os he dicho antes de que nos conectásemos a las 5 hacer de spoiler contar el final ¿vale? hay veces que diremos este texto de este texto no se puede hablar ¿vale? y dentro del trabajo o sea del papel del validador está esa responsabilidad ¿vale? no podemos olvidarnos de que es muchas veces un trabajo y que en los trabajos pues uno tiene derechos y obligaciones ¿ok? Aragón Marisol sí mira también es muy importante en los documentos y en todo lo demás hacer los textos resumidos como concretando no alargando tanto porque si no eso también cansa mucho y también eliminar las muletillas a veces en los textos se pueden repetir palabras y lo mejor es eliminarlas ¿vale? ese trabajo ¿quién lo hace? ¿el validador? ¿el adaptador? el adaptador vale pero si alguna muletilla o como dices o algo resulta que no se ha hecho suficientemente esquemático suficientemente claro ahí estáis vosotros para decirlo ¿vale? pero eso sería un trabajo del adaptador ¿vale? ¿alguien más quiere decir algo? que no sea muy técnico tampoco que sea más bien todo si puede ser a la lectura fácil es mucho mejor porque viene bien hasta para las oposiciones porque si todo es muy técnico pues la verdad a la hora de estudiar y lo demás es que uff la verdad que eterniza uno ¿eh? vale aquí Raquel Cárcamo dice no se puede cambiar el significado nos guste o no hay que respetar al autor efectivamente Lucía Madrid sí es lo que decías antes con lo de la información sensible y todo eso que lo que se queda lo que se habla en una sala por ejemplo se queda ahí y de ahí no sale vale perfecto muy bien vale cuando ya se haya validado el texto ¿vale? se envía a quien nos ha encargado esa validación porque todavía no hemos terminado imaginaos que la comunidad autónoma de Madrid el ayuntamiento de Logroño el principado de Asturias quien sea nos ha encargado que validemos ese texto ¿vale? que lo adaptemos a lectura fácil nosotros una vez que hemos hecho la adaptación y que se ha validado todavía no hemos terminado ese trabajo se le manda al que en este caso es el cliente que puede ser la propia federación puede ser plena inclusión cualquiera de nosotros pero muchas veces es un museo un ayuntamiento ¿vale? entonces esa persona los responsables de ese ayuntamiento por ejemplo nos dirán uy es que aquí esto exactamente no es lo que queríamos decir o un partido político no es que esto exactamente no es lo que queríamos decir ¿vale? tenemos que mirar si a la hora de adaptar pues hemos hecho algún cambio pues que supone un cambio de significado de lo que el cliente quería decir si pasa eso ¿qué tendremos que hacer? hacerlo otra vez repasarlo y volver a hacer ¿vale? el cliente nos tendrá que decir qué es lo que en lo que no está de acuerdo no lo ve del todo correcto ¿vale? si todo está bien el trabajo se ha terminado y si no pues el cliente nos lo devolverá hay que empezar de cero ¿creéis que hay que empezarlo todo otra vez? no hay que mejorar esas cosas que el cliente a lo mejor ha dicho que no hemos hecho del todo correcto que no estamos diciendo lo que querríamos decir entonces vuelve los adaptadores o adaptadoras hacen esas nuevas adaptaciones y se vuelve a validar y una vez que ya se ha hecho el cambio pues lo más normal es que vaya otra vez al cliente y que el cliente diga bueno pues ya está y tengan un documento maravilloso en lectura fácil ¿vale? ¿sabéis que nos pasaba con los programas electorales cuando se adaptaron a lectura fácil? por lo menos aquí en La Rioja que los partidos políticos utilizaban más el texto en lectura fácil que el texto en lectura ordinaria que el texto original ¿qué os parece? ¿cómo es eso? que muchas veces ellos utilizaban más el texto de su programa electoral ¿vale? adaptado a lectura fácil que el texto original que el primer programa que a nosotros nos habían mandado porque lo que ha dicho antes Sandra la lectura fácil es necesaria para algunos pero es útil para todos es que hay muchas cosas que se entienden mucho mejor en lectura fácil entonces es una herramienta que nos viene bien a todo el mundo ¿vale? pues ya estamos preparados para hacer una validación señores y señoras ¿qué les parece? bien ¿cómo merece? guay 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 yo me refería que mi primera vez no he hecho nunca validad validad ni nada de esto pues genial porque a ver pero si aquí no vamos más que aprender quiero decir que nadie esté nervioso mañana en todo caso vamos a estar nerviosos los dinamizadores ¿vale? los demás tenéis que disfrutarlo y aprender es mi consejo ¿vale? que estéis tranquilos hemos procurado buscar un texto que no fuese excesivamente complicado ¿vale? pues para que quien no haya adaptado nunca pues a lo mejor le resulte menos dificultoso un texto pues bueno que podía ser entretenido con un principio y un final así que aunque no os dé tiempo a validarlo entero pues os lo podéis os lo podéis leer porque es un un relato cortito ¿vale? veo manos levantadas Marisol mira Laura tengo una duda pero el texto ordinario quiere decir el que no es validado la lectura fácil claro porque a vosotros porque yo no quiero decir el texto en lectura fácil el texto normal el texto ordinario ¿vale? o el texto original es el que no está en lectura fácil vale vale gracias nosotras muchas veces pasamos la adaptación al cliente y luego validamos así corregimos al máximo mira esto dice Olga me estoy acoplando ¿por qué me estoy acoplando? ah por Sandra porque sí, sí ya está vale Olga dice que ellos muchas veces pasan la adaptación al cliente y luego la validan ¿vale? y así corrigen el máximo antes de tener que pasarlo una vez validado ¿entendéis lo que digo? o sea una vez que se ha adaptado antes de pasar las validaciones con los validadores o sea en este caso con vosotros la adaptación va al cliente y entonces si el cliente parece que la adaptación está bien pues aunque luego la vuelva a ver es verdad que hay menos probabilidades de que luego haya errores y Bárbara dice yo he valido algunos textos sobre el impacto de la pandemia pone panadería por COVID supongo que es pandemia pero por COVID en la salud y los derechos de las personas con discapacidad mira los textos que tienen que ver con las normas del COVID de las desescaladas de los horarios y demás nuestros compañeros aquí cuando pasó la primera ola que volvimos todos a trabajar aquí nos dieron las gracias porque dijeron que habían entendido muchas cosas gracias a los textos en lectura fácil las informaciones del COVID muchas veces no han sido sencillas tampoco entonces la lectura fácil yo creo que ha sido una buena herramienta ¿vale? Virginia Romero Madrid que hagan preguntas y lo entendemos bien o tenemos algo que no se ha entendido también ese es el papel de los validadores ¿vale? y por eso os digo los que estéis nerviosos mañana o sea para mañana no estéis nerviosos yo tampoco perdona que te interrumpa yo tampoco he hecho validaciones por lo online en mi primera vez ¿y presenciales Virginia? ¿sí que has hecho? sí presenciales sí vale a ver son diferentes pero que tampoco os creáis que van a ser lo blanco y lo negro o sea más o menos es igual vale quiero decir las herramientas que utilizamos pues son diferentes pero al final la forma de trabajar es bastante parecida Lucía Madrid yo lo he hecho perdona sí con mi profesora Tini la aula Lucía de Madrid que tiene la manita levantada sí era con lo antes lo que decía con lo de el COVID y todo esto cuando estuvimos en la primera ola bueno pues había en mi centro que como muchos son padres y con la vuelta del colegio pues te recuerdo que tenían que seguir y había veces que ni ellos ni se enteraban pues no se enteraban tenían dudas no sabían si esto era así o había que hacer de otra manera cogían un coco y no sabían qué hacer con él básicamente a nosotros nos hizo mucha ilusión porque una vez en una tienda de fotocopias que hay aquí porque nosotros nuestros documentos igual que hacen todas las federaciones los compartimos no nos lo quedamos para nosotros porque sería absurdo queremos compartir en lectura fácil para que toda aquella gente que necesite leer en lectura fácil los pueda utilizar y porque es otra forma de dar a conocer la lectura fácil y el trabajo que hacemos ¿vale? entonces en una tienda cerca de donde está Plena Inclusión La Rioja encontramos las pues las normas de cómo utilizar la mascarilla y demás y habían cogido el documento de Plena Inclusión La Rioja en lectura fácil y nos hizo mucha ilusión que en vez de coger los del gobierno pues hubiesen cogido el nuestro adaptado ¿vale? bueno lo dicho mañana no os agobiéis con el tema de las salas nos vamos a conectar como todos los días lo vamos a volver a repasar y el que no haya validado nunca que no esté nervioso porque lo que tenéis que hacer es eso ir con ganas de participar y si no el dinamizador ya sabe encargar de que participéis ¿vale? y de aprender sobre todo ¿vale? yo no lo he hecho nunca el audano pues mejor a mí me parece muy interesante también que haya gente que ha dicho si te lo has hecho hombre pero en las noticias aquí no se puede mentir que estamos 57 57 si te lo has hecho en las noticias hombre en las noticias sí pero en otras cosas no vale pero bueno todo es lo mismo vamos lo hemos hecho lo hemos hecho sí en las noticias sí pero no en todo en todo no lo he hecho pero me imagino que es todo lo mismo vamos va a ser muy parecido ¿vale? y a quien no haya validado nunca ni presencial o sea quiero decir ni con su grupo en una sala ni online que tampoco se preocupe será la primera vez y la primera esa soy yo Laura que perdona por no haber dicho lo de las noticias que te lo has hecho no pasa nada ¿vale? bueno pues lo dicho nos vemos mañana vale nos vemos mañana que tengo primero que tengo primero que